En el municipio de Tuluá se reportó un homicidio con arma de fuego en la residencia del barrio Portales de Río Paila. El cuerpo de José Leonardo Hoyos Montaño, de 26 años, fue encontrado con heridas en la región occipital izquierda y en el antebrazo izquierdo. Los perpetradores ingresaron a la residencia, le causaron las heridas y huyeron del lugar. Los móviles y los agresores son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. En la mañana de este domingo 11 de junio, un hombre identificado como Miguel Antonio Loaiza Franco, que se movilizaba en una motocicleta de placas SNS-62E, al parecer perdió el control de esta, saliéndose de la vía y colisionando contra un canal de aguas lluvias donde perdió la vida de manera inmediata. Loaiza Franco, de 35 años de edad, era oriundo del municipio de Tuluá, aunque residía en Andalucía. Sin embargo, las autoridades adscritas a la especialidad de tránsito y transporte serán las encargadas de esclarecer lo sucedido. En el corregimiento de Salónica, perteneciente al municipio de Río Frío, se registró un homicidio con arma cortopunzante. El cadáver de César Augusto Zapata Ramírez, de 34 años, fue encontrado en el sector de La Quincha, en la mitad del río Lindo, zona rural. Presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo causadas por un arma cortopunzante. Los móviles y los agresores están siendo investigados por las autoridades competentes. En el municipio de Obando, en las instalaciones del hospital local, se llevó a cabo una inspección técnica del cadáver de Andrés Felipe Vázquez Martínez, alias El Mueco, de 32 años. Este individuo presentaba varias heridas ocasionadas por arma de fuego. Los hechos ocurridos en el barrio Silvio Vázquez y tanto los móviles como el agresor están siendo investigados por el CTI. En el municipio de Tuluá, en las instalaciones de la Clínica San Francisco, se realizó una inspección técnica del cadáver de Didier Alexander Salcedo Cardoso, de 29 años. Este individuo sufrió varias heridas con arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo, mientras se desplazaba en una camioneta de estacas, por la vía que conecta al corregimiento de Nariño con Río Frío. Dos individuos en motocicleta interceptaron a la víctima y sin mediar palabra le causaron las lesiones antes de huir del lugar. En el corregimiento La Dolores, perteneciente al municipio de Palmira, se reportó un homicidio con arma de fuego en la vereda Piles, zona rural. El cuerpo de Arley Montoya, Ceballos, fue encontrado con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo mientras se encontraba dentro de un vehículo. Los móviles y los agresores están aún por determinar. En el municipio del Cerrito, en instalaciones del Hospital San Rafael, se llevó a cabo una inspección técnica del cadáver de Diego Fernando Bedoya Cabal, de 44 años. Este individuo presentaba heridas ocasionadas por arma cortopunzante. Los hechos ocurrieron cuando la víctima intentaba ingresar a un establecimiento y la capturada se opuso, ocasionando la lesión en respuesta a la resistencia del oxiso. En las instalaciones de la Clínica Palmira, se llevó a cabo una inspección técnica del cadáver de Juan Sebastián Viveros Cazañas, de 18 años de edad, realizada por el personal de actos urgentes de la SIJIN. El joven presentaba heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo. Los hechos ocurrieron en la vía pública mientras Juan Sebastián se desplazaba a pie por el sector. En un momento dado, llegaron al lugar dos individuos en una motocicleta, quienes sin mediar palabra alguna le causaron las lesiones y posteriormente huyeron del sitio. En las instalaciones de los hospitales Santa Ana de los Caballeros en Anserma Nuevo y San Juan de Dios en Cartago, se llevó a cabo una inspección técnica a los cadáveres de Gustavo Alberto Ramírez Rodríguez, de 39 años, y Lady Joana Cataño Rodríguez, de 34 años. Estos hechos ocurrieron en la carrera segunda, número 8, en el barrio Plaza Vieja. El personal de actos urgentes de la SIJIN fue el encargado de realizar dicha inspección. Gustavo Alberto presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo y fue atendido inicialmente en el Hospital Santa Ana de los Caballeros, donde posteriormente falleció. Por su parte, Lady Joana sufrió una herida de bala en su cuerpo y recibió atención médica en el Hospital San Juan de Dios en Cartago, donde también perdió la vida. Ambos se encontraban departiendo en el lugar cuando un individuo en una motocicleta llegó sin mediar palabra y le ocasionó las lesiones antes de huir al sitio. Durante operativos realizados por la policía escrita a la especialidad de carreteras en conjunto con uniformados de antinarcóticos, capturaron a un hombre e incautaron un automóvil tipo furgón en el peaje Betania, jurisdicción de San Pedro Valle, cuando transportaba en la modalidad de caleta 1.550 kilos de marihuana y 1.000 kilos de cocaína. Segur información de los investigadores, la droga tenía como origen el departamento del Cauca y se dirigía hacia municipios Norte Vallecaucanos y al suroccidente del país.